La cultura en las ciudades sostenibles aprendiendo con Cultura 21 Acciones es el nombre del programa piloto en el que Cuenca junta a ocho ciudades más participan. Esta primera cumbre tuvo como objetivo promover este intercambio de conocimientos y el trabajo en red de las ciudades y los gobiernos locales que reconocen la importancia de la cultura en las ciudades sostenibles. Cuenca fue seleccionada con ocho ciudades más para ser parte del programa piloto La Cultura en las Ciudades Sostenibles, aprendiendo con Cultura 21 Acciones. Primera vez que la Municipalidad de Cuenca hace un programa tan importante a nivel mundial en el ámbito cultural, de tal manera que el vernos involucrados en esta red de las ocho ciudades nos obligará, sin duda, a tomar una serie de acciones, una serie de políticas. El programa se desarrolla como parte de la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales y Regionales, de la que nuestra ciudad es parte del Buró Ejecutivo y del Consejo Mundial. Cuenca tendrá como objetivos en el programa piloto los siguientes promover una mayor comprensión local e internacional de la relación entre la cultura y el desarrollo sostenible local en las ciudades participantes. Otro de los beneficios están los procesos de aprendizaje que intercambiará la ciudad con otras pares, en donde se abordarán los conocimientos del papel de la cultura en las ciudades sostenibles. Nunca en la ciudad de Cuenca vamos a tener un proceso cierto y real de diagnóstico en el cual vamos a tener expertos internacionales relacionados con temas de cultura que van a visitar la ciudad. Objetivos que se extenderán hasta 2017 y que muestran un fuerte vínculo entre la cultura y el desarrollo sostenible.